Por aquí, es un poema que a nosotros nos gusta mucho, es uno de mis preferidos, y bueno, pues le pusimos una música así, tipo bolero, así que algo que a lo mejor no pega mucho con él, pero con este poema sí, y podéis bailar si os apetece, porque nosotros nos vemos, aquí nos da la luz, así que si queréis bailar, agarraos a la persona que tenéis al lado, si la conocéis, bien, y si no, también. Está acabando el recitar, o sea que llega el momento de ir a la vida, todo es poesía a la vida. Exacto. Un panero polígrafo. Un panero polígrafo. Un panero polígrafo. Un panero polígrafo. Suave, como el peligro. Lo atravesaste un día, suave, con su mano imposible, la frágil medianoche. Y tu mano valía mi vida, y muchas vidas, y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Suave, pasé una noche a ti, pegado. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Suave, como un árbol de vida, porque era suave, como el peligro de vivir de nuevo. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Y tu mano valía mi vida, y muchas vidas. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento. Y tus labios casi mudos decían lo que era el pensamiento.